Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Así quiso el destino Pero también los pobres Tenemos derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Mi propuesta de cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a quererte Con cariño Y mucho amor Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Si te interesa Mi propuesta De cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a quererte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre 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 Amor de pobre